En este video les voy a enseñar a cómo transferir dinero a su tarjeta bienestar desde el celular. Para empezar, tienen que tener instalada la aplicación del bienestar para corroborar el movimiento de la transferencia y consultar el número de la cuenta. Pero si no saben cómo registrarse en la aplicación del bienestar, al final del video les estaré dejando el video de cómo hacerlo. Ahora bien, una vez que tengan instalada la aplicación ya con el registro, la vamos a abrir. Y aquí en esta parte, a un lado donde dice copiar, les tiene que aparecer algunos números. Ese número es la clave interbancaria y es de 18 dígitos. Con ese número podrán hacer la transferencia, entonces la vamos a copiar. Ahora, solo tendrán que ir a la banca digital de su banco que tengan. Por ejemplo, en mi caso será desde BBVA móvil. La van a abrir y vamos a realizar una transferencia. Le vamos a dar clic en transferir. Y aquí vamos a seleccionar nuestra cuenta BBVA. Y como es la primera vez que vamos a realizar una transferencia a la tarjeta bienestar, le vamos a dar clic en nuevo. Y aquí vamos a pegar la clave interbancaria que copiamos. O bien, pueden anotar manualmente los 18 dígitos. Y ya que anotaron la clave interbancaria, le van a dar clic en buscar. Y aquí como pueden ver, me aparece que la cuenta que agregué es de Banco Bienestar. Aquí ya solo vamos a anotar el nombre del beneficiario. Y ya que la anotaron, si ustedes quieren guardar la cuenta para futuras transferencias, van a marcar esta casilla y en esta parte van a colocarle un nombre de contacto. Es decir, la próxima vez que quieran hacer otra transferencia a la misma tarjeta bienestar, ya no van a escribir la clave interbancaria ni el nombre del beneficiario. Ya solo van a darle clic al nombre del contacto. Y bueno, yo voy a desmarcar esta casilla. Y ya solo le van a dar clic en continuar. Aquí BVBA me pide que autorice la transferencia. Le voy a dar clic en aceptar. Y aquí vamos a escribir el importe. En este ejemplo, solo voy a transferir 5 pesos para mostrarles. Y ya que la anotaron, le dan clic en continuar. Y aquí ya solo van a colocar el concepto de la transferencia. Podría ser, por ejemplo, pago o depósito. No tiene que ser algo en concreto. Solo es para distinguir la transferencia. Y ahorita les voy a mostrar a donde está dicho movimiento. Y bueno, finalmente le dan clic en continuar. Y aquí como ven, está el monto de la transferencia. Y ya solo van a revisar que los datos sean correctos. Y si los datos son correctos, le dan clic en continuar. Y aquí en aceptar. Y como ven, aquí ya me aparece que la transferencia a mi tarjeta bienestar ha sido de manera exitosa. Y bueno, aquí si nos vamos a nuestros movimientos de nuestra cuenta BVBA, podrán ver la transferencia que acabo de realizar. Y bueno, nos vamos a ir a la aplicación del bienestar. Aquí van a escribir su contraseña. Y ya que se encuentren en el menú principal de la aplicación, le van a dar clic en la opción Mesa Actual. Y como podrán ver, aquí se encuentra el depósito de 5 pesos que acabo de realizar, con el concepto que coloqué. En mi caso, la transferencia se vio reflejado en automático, pero puede llegar a demorar por lo mucho 48 horas. Y bueno, doy por finalizado este video, pero si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios. Nos encontramos bien en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!